Buenas tardes a todas y todos de parte de Economistas sin Fronteras le damos la bienvenida al tercer debate de nuestro ciclo de Cineforo La Otra Actualidad. El debate del día de hoy está titulado Renta Básica o el Derecho a la Dignidad. Y bueno, les queremos agradecer a todos los que están acompañándonos el día de hoy, a todos y todas, y especialmente a nuestras ponentes que nos van a hablar y nos van a profundizar un poco más acerca del tema de la renta básica. Desde, bueno, en Economistas sin Fronteras, bueno, y a ver, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es María Llinas y seré la moderadora del día de hoy. Soy voluntaria en Economistas sin Fronteras y bueno, espero que tengamos todos un espacio ameno y de debate intenso acerca del tema que nos trae hoy acá. Y bueno, llevamos ya, sí, desde el 2000, haciendo este ciclo de Cineforo y surgió un poco con el fin de debatir y analizar los problemas económicos y sociales que nos afectan a todas y todos. Y al mismo tiempo, la idea es conocer alternativas que nos permitan conseguir una economía y una sociedad justa. para los que no, uy, por aquí tenemos unos micros abiertos, por favor. Agradezco que todos los cierren. Vale. Para los que no conozcan la organización, Economistas sin Fronteras es una organización independiente, a confesional y a partidista, que fue fundada en 1997 por un grupo de profesores universitarios que estaban preocupados por el tema de la desigualdad y la pobreza. Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios que permitan alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas y solidarias, basadas en los derechos humanos. Y bueno, a través de nuestra labor, estamos apostándole a un modelo de desarrollo que, además de garantizar el disfrute de, a ver, el disfrute pleno de los derechos humanos, pues también promueva la sostenibilidad de la vida. Así que bueno, un poco el preámbulo de la sesión del día de hoy y volviendo al debate como tal, como les mencioné, el tema principal es la renta básica y nos hemos inspirado en el documental del mismo título del director Christian Todd. El documental ha estado disponible esta última semana en nuestra plataforma de Filmin y ojalá todos hayan tenido la oportunidad de verlo. Y bueno, es un primer acercamiento, por así decirlo, histórico a los fundamentos, a los argumentos en pro y a los argumentos en contra de lo que es una renta, una renta básica universal. Y bueno, en el documental podemos ver que de la mano de distintos expertos, el director nos lleva a reflexionar acerca de diversas temáticas, como es la disociación de la relación trabajo-ingreso, la polémica en torno a la disposición de las personas a trabajar, la redistribución del sistema fiscal y bueno, entre otros temas. Y como bien sabemos, en España el ingreso mínimo vital ha supuesto un importante avance de reconocer una renta mínima como un derecho de la seguridad social, ¿no? Sin embargo, son muchas las deficiencias en esta aplicación y todavía queda mucha tela por cortar y es por eso que en el debate del día de hoy analizaremos estos fallos y daremos el paso necesario hacia una renta básica de ciudadanía universal, automática e incondicionada. Y al mismo tiempo veremos qué pasos hay que dar y cómo asegurar la financiación. Bueno, un poco de información técnica antes de darle la palabra a nuestros, a nuestras ponentes. Bueno, tendremos la intervención de tres ponentes que nos acompañan el día de hoy. Culminadas las intervenciones, mostraremos un vídeo acerca de renta básica, pues que trata un poco el tema de la renta básica y la mujer, con el fin de complementar un poco las ideas expuestas y finalmente daremos paso al debate. Les agradecería, por favor, que todos mantuvieran sus micrófonos apagados y si no les molesta, las cámaras encendidas, ya que queremos hacer de este un espacio un poco más personal. A ver que que la virtualidad y todo el tema que estamos viviendo nos ha separado un poco, pero intentemos hacerlo un poco, sí, un poco más ameno, más amenos para todos. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Eloisa del Pino, quien es una científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Ortega y Gaseña. Y bueno, su intervención del día de hoy está titulada Luces y sombras del ingreso mínimo vital. Así que, sin más preámbulos, Eloisa, adelante. Buenas tardes a todos. Veo que hay ya 52 participantes, lo cual es una buena noticia. Muchas gracias, María, por la presentación. Gracias a Juan, que me ha invitado a este Cineforum, que la verdad es que no conocía, pero ahora creo que me voy a enganchar porque me parece interesantísimo, no solamente el que pueda haber un debate, sino también las propuestas. A mí me han encargado hablar un poco del ingreso mínimo vital, que como sabéis, se ha puesto en marcha en nuestro país hace unos meses y que para algunos puede ser un precursor de la renta. El ingreso mínimo vital que se ha puesto en marcha durante esta pandemia y que tiene como el objetivo expreso el combate a la pobreza extrema puede ser, no está relacionado, no se parece a la renta mínima vital, a la renta básica. De hecho, tiene algunas características muy distintas, pero sí que para algunos puede entenderse como un precursor que quizás en el futuro pueda dar lugar a una renta básica. A mí me gustaría hablar hoy de un poco de en qué contexto surge y por qué surge esta política, este programa, que es el ingreso mínimo vital en España. Yo diría que podemos hablar de tres cosas. Una que es, tenemos un problema. Otra que es, hay una solución, se pone una solución sobre la mesa, en este caso el ingreso mínimo vital y se pone una solución sobre la mesa en un momento concreto porque se abre una ventana de oportunidad. Respecto a la idea del problema, nosotros tenemos un sistema de protección social que es, como a mí siempre me gusta decir, de tamaño medio, es decir, no tenemos un sistema, un estado del bienestar, como algunos lo llaman, un estado social, un estado del bienestar, un sistema de protección social enorme en el sentido de que sea un sistema especialmente generoso y tampoco tenemos un sistema del bienestar, un estado del bienestar especialmente tacaño. Es decir, tenemos un sistema de protección social que si lo comparamos con los países con los que nos gustaría compararnos es de tamaño medio. Y eso significa que, bueno, tiene prestaciones y servicios que son razonables y otros que no lo son tanto, ¿no? Porque es verdad que nuestro sistema, digamos que está muy bien diseñado y funciona relativamente bien, incluso en algunos casos muy bien en algunas de sus políticas, pero sin embargo es muy deficitario en otras de sus políticas. ¿En qué políticas? Nuestro sistema tiene una buena capacidad y una capacidad redistributiva sólida. Pues en nuestro sistema de pensiones contributivo, nuestro sistema educativo es un sistema que tiene gran capacidad de redistribución y también nuestro sistema sanitario, en particular la atención primaria, ¿no? Son sistemas de protección que con sus deficiencias, ahora hemos visto que nuestro sistema sanitario pues llevaba arrastrando algunas, ¿no? Pero que funcionan relativamente bien y tienen esta capacidad redistributiva. Sin embargo, tenemos otras políticas en las que si nos comparamos con los países de nuestro entorno, pues no estamos bien, ¿no? Por ejemplo, no estamos bien en políticas de familia y en políticas orientadas a un sector de la población que precisamente es la población activa. Cuando sabemos, hay bastante evidencia que este tipo de políticas orientadas a este sector de la población pues son políticas especialmente redistributivas, ¿no? Y también hacemos muy mal la protección contra la pobreza. No solamente en el contexto de la pandemia, no es que tengamos políticas deficientes y que en el contexto de la pandemia, porque de repente haya pasado algo, ¿no? Tenemos políticas deficientes de lucha contra la pobreza desde hace, desde siempre o desde prácticamente desde la restauración de nuestra democracia. De hecho, las crisis que hemos atravesado desde entonces hasta ahora, empezando por la crisis de finales de los 80 y primeros de los 90 y luego la supercrisis, la gran recesión, ¿no? La del año 2008, etc. Y ahora, la de la pandemia, pues en cada una de estas crisis comienza a incrementarse la desigualdad y la pobreza y luego cuando llega la bonanza no somos capaces de llegar a las cifras anteriores. Es decir, que vamos teniendo una pobreza acumulada y una desigualdad acumulada. ¿Esto ocurre en todos los países del mundo? Pues no ocurre en todos los países del mundo o no en la misma medida ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Y además, nuestro sistema tiene una peculiaridad que es que en términos de protección de la pobreza y la desigualdad y es que protegemos especialmente mal a la infancia y tenemos un porcentaje de pobreza infantil mucho más alto que el resto de los países de nuestro entorno. Cuando digo eso me refiero a la Unión Europea, ¿no? Somos uno de los países con más pobreza infantil. No ocurre lo mismo en la pobreza en las personas mayores pero sí en la infancia. ¿Es nuestro sistema de protección social, por lo tanto, muy malo, muy malo? Pues no, sin él hubiera sido imposible para muchas personas sobrevivir a la gran recesión y también ahora durante la pandemia. No es malo pero tiene algunas cosas que hay que corregir. Entonces, este diagnóstico que yo os cuento ahora pues ya lo sabemos desde hace muchos años. Los expertos lo saben desde hace muchos años y también los responsables políticos, ¿no? Y había sobre la mesa desde hace muchos años y esto me gusta mucho insistir en ello porque me gustaría que todo el mundo borrase de su cabeza la idea que a veces he oído por ahí de que el ingreso mínimo vital es una improvisación. No es ninguna improvisación. La sociedad civil, por ejemplo, APN o también la red de renta básica tenían propuestas sobre la mesa. Los expertos también tenían propuestas sobre la mesa. Especialmente importante es que los partidos políticos tengan propuestas sobre la mesa porque se supone que cuando los partidos políticos alcanzan el poder ponen en marcha lo que tienen en su programa electoral o por lo menos una parte de lo que han prometido que van a poner en marcha, ¿no? Entonces, desde hace unos años esto ya estaba en varios programas electorales, estaba en forma de complementos salariales por parte de Ciudadanos, Podemos tenía también una propuesta que ha ido variando y el PSOE también incluyó en el año 2015 una propuesta de ingreso mínimo vital, se llamaba así en concreto, ¿no? Que había empezado a fraguarse dentro del partido en el año 2014 porque, en concreto, Luisa Carcedo, la ex ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se había empeñado en el diseño de este ingreso mínimo vital. Entonces, estaba en los programas pero ya hemos visto que en los años anteriores no se había puesto en marcha, ¿no? Porque, bueno, había mucha discusión entre los expertos sobre de qué forma debía tener, qué cuantías, cuánto nos podíamos gastar como país en una cosa así, si la opinión pública era favorable o no, si iba a ser fácil o difícil su implementación, si esto no chocaba con las rentas mínimas que ya existían en las 17 comunidades autónomas, es decir, 101 debates, ¿no? Y es verdad que salíamos de la crisis y, por lo tanto, incrementaba el porcentaje de personas que encontraba un empleo y esto ya no se veía tan necesario. Por lo tanto, aunque había un problema y había soluciones sobre la mesa, digamos que no había una oportunidad política y la oportunidad política, hay que decir que, tristemente, en el sentido de que solamente cuando hemos estado en una situación muy extrema y viendo en el telediario pues colas de personas que necesitan hasta alimentos, pues, y estamos hablando de España, ¿no? Y eso, pues, seguramente a nadie le gusta verlo y pensamos muchas veces que eso no pasa en nuestro país y todo eso, pues sí, sí que pasa y lo hemos visto. Entonces, digamos que se abre una ventana de oportunidad para poner en marcha el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital se pone en marcha este año en el contexto de la pandemia y, como todas las políticas públicas, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Recordemos que ha sido apoyado por todas las fuerzas políticas e incluso Vox ni siquiera ha votado en contra, ¿no? O sea, han tenido los 52 diputados de Vox, es decir, que ha tenido un alto consenso. ¿Se parece o no se parece a la renta básica? Bueno, pues, la renta básica es universal, el ingreso mínimo vital es focalizado, es decir, solamente a las personas que cumplan unos requisitos que en este caso, además, expresamente es para luchar contra la extrema pobreza. La renta básica es incondicionada y el ingreso mínimo vital está condicionado, hay que cumplir una serie de requisitos de renta, etcétera, y de otro tipo. Y la renta básica universal supuestamente es indefinida y el ingreso mínimo vital no es indefinido, tú lo percibes mientras cumplas o estés en una determinada mala situación, ¿no? Mientras cumplas esos requisitos. Así que no se parece en ese sentido a la renta básica, pero sí, como decía al principio de mi intervención, puede ser una precursora de una futura renta básica. Una renta básica era muy complicada de poner en marcha ahora, porque igual que otras alternativas, como por ejemplo lo que llamaron la renta de pandemia o el impuesto negativo, era muy complicada en el sentido de que hay que hacer una, si quisiéramos poner en marcha una renta básica, tendríamos que hacer una revisión en profundidad de nuestro sistema fiscal, de todas las prestaciones también, habría que hacer una revisión en profundidad. Seguramente no hubiera tenido apoyo político, tendríamos que plantearnos cómo financiarla. El ingreso mínimo vital, que será una inversión de 3.000 millones, pues es una pequeña inversión en el sentido de que incluso, por ejemplo, la propuesta del PSOE era de 7.000 millones, ¿no? Es decir, que ni siquiera cubre toda la población que debería cubrir. Tiene problemas de implementación, no me quiero extender muchísimo, pero ya sabéis los que estamos viendo en los medios, ¿no? Aunque en algunos casos se reconoce de oficio, en la mayoría de los casos pues hay que solicitarlo y ya la solicitud es muy compleja y esto lleva a problemas de non-take-up, es decir, al hecho de que haya personas que necesitando y cumpliendo los requisitos, el hecho de que haya que cumplimentar tantísima burocracia, ya se les hace un mundo, a veces porque es difícil obtener y hacer todo el papeleo, a veces por el lenguaje administrativo, etcétera, y luego porque la comprobación de que los requisitos administrativos son correctos, pues lleva su tiempo. Entonces ha habido también una avalancha de solicitudes y se han resuelto pocas, bueno, pocas, no tan pocas, pero menos de las que deberían o nos gustaría que se hubieran resuelto, ¿no? Y, bueno, este básicamente ha sido el problema de implementación. Hay otro problema de implementación que hay que lidiar con él y que en algunas comunidades se está lidiando con él, pero en otras no está claro si está lidiando o no con él y es que en las comunidades autónomas ya existía una renta mínima que todas ellas, las rentas mínimas se empezaron a desarrollar en las comunidades autónomas a finales de los años 80 y ahora todas cuentan con una, pero son diferentes entre sí, y son diferentes en su generosidad, a veces muy diferentes, algunas son el doble de generosas que otras. También en los requisitos se han ido modificando, en algunas comunidades autónomas se han ido evaluando y se ha aprendido mucho del funcionamiento de estas rentas mínimas, entonces se han ido, digamos, corrigiendo y ahora cae este ingreso mínimo vital que yo calificaría como un suelo, un suelo que pone en marcha la Administración General del Estado y las comunidades autónomas se tienen que adaptar. Entonces, algunas de ellas ya han aprobado normas para adaptarse, de modo que la renta mínima de su comunidad autónoma será, complementará de distintas maneras, unas en cuanto a la cuantía, otras a través de servicios de apoyo, etcétera, el ingreso mínimo vital y otras, sin embargo, corremos el riesgo de que retiren su renta mínima y se conformen con que las personas obtengan el ingreso mínimo vital. Este es el panorama general. Respecto a la renta básica, ya hemos hablado de la falta de apoyo político, de los problemas que tendría de implementación, de cómo se financiaría, no sabemos si la opinión pública la apoyaría o no, porque, por ejemplo, en algunas encuestas recientes se ha preguntado si usted apoyaría una renta básica y un 71% de la gente dice que sí, pero cuando le preguntas si indefinida o con carácter temporal para cubrir una situación de necesidad, todo el 80%, lo que es un porcentaje muy alto, de las personas te dicen que solamente con carácter temporal. Y ya para acabar, hay un tema que a mí me preocupa y que no muchas veces se menciona, el hecho de que con una renta básica universal, me ha encantado la película documental, creo que hay muchas frases con las que me quedaría, además es muy interesante esta perspectiva de que la renta básica tenga un apoyo por los conservadores, algunas veces por politólogos, economistas conservadores, etcétera, pero hay una cosa que, claro, no deja de ser preocupante, porque muchos de ellos, desde los economistas clásicos hasta ahora, dicen, bueno, lo apoyo porque quiero que desaparezca o así se podría eliminar el estado del bienestar. Y claro, en parte habría que, una de sus virtudes sería eliminar mucha burocracia, ¿no? Pero, por otro lado, ¿qué pasaría si le damos a todo el mundo un cheque, digamos, y algunos abogarían por eliminar los servicios públicos si desapareciera pues, o quedara muy limitada la educación pública, la sanidad pública, etcétera? Lo dejo sobre la mesa con el afán de polemizar y no me extiendo más. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Eloisa, por tu intervención. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Juan Jimeno. Juan es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional a Distancia, de la que fue rector y además es fundador de Economistas sin Fronteras. Y la intervención del día de hoy está titulada El necesario salto a la renta básica. Así que Juan, adelante. Muchas gracias María, muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado. Cuando lo hacemos en los cines Golem habitualmente este ciclo de cine pues la proximidad es mayor y hay mayor calidez pero al veros las caras a muchas de las personas pues por lo menos nos confirma que estamos ahí, que estamos interesados en estos temas y un poco en eso, en un mundo mejor. yo creo que Loíse ha resumido muy bien la situación en la que se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital. Creo que hay que subrayar como muchos aspectos positivos, ¿no? El que quizá para mí los más importantes son uno, que ya no se discute la necesidad de un ingreso mínimo, de una renta mínima garantizada para las personas con necesidad. nadie se atrevió a oponerse, lo ha dicho Eloísa, ni siquiera Vox se atrevía a votar en contra ante el abrumador apoyo que decían y vienen diciendo desde hace años las encuestas, es decir, una renta mínima para las personas que están pasando grave necesidad, yo creo que la prueba del torno del 90% de la población de España, de una sociedad un poco desarrollada y también en Europa las cifras pues son de ese orden, del 80% o similar de apoyo. Efectivamente el porcentaje disminuye mucho cuando se hable ya de renta básica incondicional, universal, permanente, digamos, y para todo el mundo. Yo creo que en buena medida por falta de información porque en el fondo la renta mínima, el ingreso mínimo vital, hemos dicho todos qué buena idea, estupendo, lo apoyamos, pero en la práctica estamos viendo que falla, que fallan cosas, y fallan cosas que fallan no en el ingreso mínimo vital, en todas las rentas mínimas condicionadas, es decir, en todas las rentas mínimas que se basan en cumplir unas condiciones se van a dar los problemas siempre. ¿Por qué? Pues porque se necesita, lo ha dicho Eloisa, toda una serie de requisitos que hay que demostrar, papeles, hay que leer una normativa que la mitad de los necesitados ni siquiera entienden, que no llegan, etcétera, hay que pasar por una burocracia que tiene que analizarlo, que implica que pasan bastantes meses hasta que se recibe, está pasando con el ingreso mínimo vital, decía Eloisa, se ha puesto en marcha por la urgencia derivada del hambre de la pandemia y desgraciadamente no está sirviendo para paliar esa urgencia. ¿Por qué? Porque es un sistema que de alguna forma no dice si alguien se cae vamos a ponerle un colchón para que amortiguara el golpe, sino vamos a ver si se ha caído y una vez que comprobamos así, se ha caído, uy, pobrecito, qué mal está, venga, vamos a ponerle un colchón. Parece mucho más lógico poner el colchón primero y no después. Y esa es un poco la idea de la renta básica, poner el colchón antes de que se caiga. Y lo que ocurre es eso, que muchos de los perceptores de los que deberían recibir esa renta mínima no la reciben. Según estadísticas, incluso el relator de la ONU, estudios europeos que lo han denunciado, estudios españoles de Caritas, de APN, etcétera, pues llegan a decir que solo reciben el 8% de las personas que deberían recibir. Y en los sistemas mejores el 50%. Es decir, que el problema está ligado a la estructura condicionada. Porque hay gente que no le gusta el estigma ese de decir, no, es que usted tiene que demostrar que es pobre y su familia y toda su familia es pobre para cobrarlo. Entonces decir, mira, a mí que me pongan aquí el sello de pobre necesitado, pues en la película me parece recordar que sale alguno que dice, mi orgullo no me permite eso, de pedir el recurso. Entonces, pensemos en un ingreso mínimo para aquellos que lo necesiten que no tenga estos inconvenientes. Entonces, que en vez de problemas burocráticos y de todas estas cosas se pudiera recibir automáticamente sin retrasos, sin esa carga, sin esas dificultades para entender cómo funciona, sin que no exigiera tanto control. Entonces, pues eso está, precisamente, eso es lo que llamamos renta básica universal. Y simplemente es una forma más eficiente de hacer lo mismo, porque evidentemente la renta básica no se va a dar, por supuesto, formalmente se la damos a todos. Y esto algunos nos protestan y dicen, ¿cómo se les da a los ricos? Bueno, porque venimos a reconocer y esta es otra ventaja del ingreso mínimo vital, que hay un derecho a esa mínima dignidad que está en la Constitución de recibir una cuantía que garantice una vida digna mínima. Y esa garantía se la vamos a dar a todos previamente. El que no la necesite ya nos encargaríamos y a impuestos le queda de vuelo. Entonces, lo que hacemos es al revés. Es decir, si usted vemos que no lo necesita, pues ya los impuestos se los vamos a cobrar. Y entonces, de esta forma evitaríamos todos esos problemas. Y no es injusto el decir los ricos también. No es injusto ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿entenderíais un sistema educativo que dijera no a la educación pública los ricos no pueden ir? ¿Entenderíais un sistema de sanidad pública que dijera no a la sanidad pública los ricos no pueden ir? Otra cosa es que elijan no ir. Ese es su problema. Pero, en principio, el derecho universal se reconoce a todas las personas por el hecho de ser ciudadanos residentes en el país correspondiente. Y a cambio de nada, porque esas otras pegas dicen, hombre, porque en la renta mínima se exponen condiciones y tienen que garantizar que están buscando empleo, etcétera. No, lo mismo que en la sanidad y la educación no es a cambio de nada. Es a cambio de unos impuestos que todos pagamos. Esto hablará a nada después. en el sentido de que los impuestos son precisamente la garantía de nuestros derechos. Entonces, a cambio de que pagamos impuestos para que nos garanticen el derecho a la educación, a la sanidad, a la seguridad, a la democracia, a las carreteras y a una vida digna. Y entonces, además, cuando decimos no a los ricos, no. Pero, lo estamos viendo con la pandemia. ¿Cuántas personas en febrero estaban en una situación económica abollante? ¿Cuántos pequeños negocios, pequeños profesionales, etcétera? Y se han encontrado dos meses después en las colas pidiendo alimento. Bueno, pues esto indica que el sistema, ningún sistema de rentas condicionadas podrá solucionar eso. Esas colas del hambre no las podrá solucionar porque hasta que me demuestre usted que lo necesita va a pasar por lo menos un año. Entonces, tenemos así un sistema que, hombre, yo no sería tan optimista como el documental, que espero que hayáis visto casi todos vosotros. Sí, no, con esto que nos indica la nave de Star Trek diciendo el mundo ha cambiado y es diferente. Yo creo que sí, que es un paso importante de avance. pero por supuesto no soluciona todos los problemas. Por supuesto, es una política que viene a sustituir la maraña de, esto ya se ha contado un poco, de todas esas subsidios que existen de mucho tipo, de muchas condiciones, con mucha burocracia, a sustituirlo por una figura más eficiente. Y luego, pues, vía impuestos a hacer que los que lo necesitan lo reciban. Y lo que es importante, evitar el error de salto. porque uno de los problemas que tienen estas prestaciones es que hay un techo, es decir, no, no, para los que ganen menos de esta cifra. Y si tú ganas un euro más, resulta que tienes, pasas a la nada. No tienes derecho a nada. Hay que poner un sistema progresivo, un sistema que vaya ayudando mucho dentro de las limitaciones presupuestarias y de incentivos, que también hay que hablar de eso, y que vaya decreciendo poco a poco. De modo que las personas de renta media pues reciban a lo mejor pues solo media renta básica en neto después de lo que reciben por renta básica y de lo que pagan por impuestos. Y en cambio, pues los niveles altos de renta no solo devolverán la renta básica, sino que es posible, casi seguro, que tienen que pagar más impuestos para ayudar a financiarlo. Entonces, con ese sistema conseguimos una renta mínima pero automática sin los problemas ni la burocracia del sistema anterior. no, es que debería favorecerse el pleno empleo en vez de estas rentas de ayuda por no hacer nada. Bueno, primero, todos los sistemas, todas estas críticas detrás parecen tener una desconfianza absoluta en las personas. y yo diría que incluso hay un cierto clasismo detrás de esas afirmaciones. Hay esa mentalidad que los neoliberales a veces predican de que quien está en paro y en la pobreza es por su culpa porque no se esfuerza lo suficiente. Bueno, pues la mayoría de las veces, desgraciadamente, la situación que tenemos socialmente nos viene heredada. Hacemos ricos, pobres y luego cambiar del lugar en el que estamos es muy difícil y estadísticamente muy minoritario. Por lo tanto, no es cierto que dependa del esfuerzo personal. Puede depender en parte, pero solo una parte. En segundo lugar, cuando se han hecho experimentos, cuando se pregunta, porque incluso a esos críticos se les dice si a usted le dieron una renta básica de 460 euros, ¿usted dejaría de trabajar? No, yo no. Entonces, ¿por qué los demás sí y usted no? Y de hecho, pues ya digo, en todas las encuestas los experimentos no disminuyen en absoluto la incidencia para trabajar. Entonces, esta desconfianza hacia los pobres que lo que quieren es engañar y lo que quieren es vaguear y demás, pues yo creo que tiene un trasfondo clasista importante. Entonces, por supuesto que hay que seguir luchando por el premio. empleo, pero también discutamos por un pleno empleo digno, porque claro, no tenemos pleno empleo en España porque en las épocas más voy antes, hace 10 años antes de la crisis de 2008, estamos en el 8% de parte, o sea que no está nada mal. Y hemos estado de media en el 15, casi el 20 que vamos a estar, es decir, que me digan, no, no, usted lo que tiene que hacer es trabajar y la mayoría de los parados dirían, ya me gustaría. en segundo lugar, que estamos considerando empleos muchas veces a empleos basura, es decir, que ya, desgraciadamente, desde hace años, el empleo no garantiza salir de la pobreza. Entonces, de hecho, los sistemas de rentas mínimas a veces provocan la trampa de la pobreza de decir, bueno, para pasar a un empleo basura, donde voy a ganar menos incluso que con el subsidio, me quedo en el subsidio. Entonces, ese es un efecto perverso. La renta básica, en cambio, como es compatible con otros ingresos, si usted gana mucho y ya se lo cobraremos por impuestos, pues no produce este efecto. estamos considerando trabajo solo el que pasa por el mercado y estamos despreciando realmente a todos esos colectivos que hacen un trabajo no remunerado, toda la economía de cuidados, estamos en todo el tema de voluntariado, temas artísticos. De hecho, en casi todas las experiencias, una que se han hecho experimentos pilotos y tal, una de las cosas que se demuestran es que la gente no deja de trabajar, pero sí que algunas personas reducen algo su esfuerzo retribuido en favor de lo que siempre quiso hacer. Entonces, hay más emprendimiento, hay más gente que dice dedico más tiempo al arte que me apetecía hacer, al voluntariado o al cuidado de la familia o similar. Recordaréis, por ejemplo, el experimento de Finlandia hace unos años ha sido el primer experimento de carácter nacional que se ha hecho en el mundo, dos años controlado, seguido e informado al final. Y seguro que la mayoría tenéis en la cabeza fue un fracaso. Entonces, es gracioso porque si veis el informe, el informe dice, uno, no estimuló significativamente más el trabajo, pero hay más horas trabajadas en los que recibían la renta básica que en los que no. Por lo tanto, no solo no hay efecto negativo como se dice, va a haber más vacancia, no, todo lo contrario. Y sobre todo, es que hay párrafos de estos que dicen, solo por eso merecería la pena. Y esto es común en todos los experimentos. Mejora la salud, sobre todo la salud mental, disminuye el estrés, mejora el rendimiento educativo infantil, disminuye el absentismo escolar, todos sienten más confianza en sí mismo. Y dices, bueno, es que solo con eso hay que votar a favor de la renta básica, porque aunque el nivel de trabajo sea el mismo que probablemente será porque no depende tanto de la persona como de la coyuntura general, pues merece la pena. Y luego, claro, se dice, bueno, pero eso es un lujo, no podemos pagarlo. La renta básica puede costar exactamente lo que queramos que cueste. Puede consistir en que no cueste ni un euro más de lo que tenemos en el sistema. ¿Cómo? Pues simplemente de forma que, primero, como sustituye, y está muy bien lo que ha planteado Eloisa del Estado de Bienestar, porque sustituye no a las prestaciones en el expediente, no al derecho a la educación, no al derecho a la sanidad. Cállese, viejo. Creo que alguien se atreviera a defender algo así con unos importes como, por ejemplo, el ingreso minimal, diciendo, bueno, no, si usted tiene ya 450 euros al mes, ya con eso se paga la educación, la sanidad, la vivienda y se lo paga usted todo. Creo que nadie puede defender eso cuando apenas sirve para salir de la pobreza severa. Pero, realmente, lo que hacemos es eso, garantizamos el mismo ingreso previamente a cada uno y luego, progresivamente, vamos recaudando de modo que, como decía antes, se devuelva. Puedo hacer que se devuelva más deprisa, más despacio, más ampliamente o menos, entre lo absorbido que casi cubre el 50% del coste absoluto y esta devolución de la parte más alta de la renta, pues podemos hacer que hasta que cueste cero. No sería el ideal porque, entre otras cosas, claro, si lo hacemos solo con la renta en un sistema tributario injusto como el que tenemos, esto van a hablar ahora, pues necesitaremos una reforma fiscal en todo caso. La necesitamos porque la tenemos incómoda. Por lo tanto, en el fondo, es decir, todos reconocemos que tiene que haber una renta mínima garantizada para las personas que lo necesitan. Pues lo que estamos diciendo con la renta básica es la forma eficiente, rápida, automática, eficaz de conseguir erradicar la pobreza esa severa y llegar a quienes lo necesitan es darla de antemano y después comprobamos si usted tiene que devolverla o no la tiene que devolver y repito, vía impuestos y a las retenciones impositivas que es bastante fácil. Bueno, me quedan más cosas pero ya me he enrollado demasiado y bueno, seguro que hay preguntas después y seguimos hablando. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Antes de seguir, quería recordarles que las personas que tengan preguntas para las panelistas pueden irlas escribiendo en el chat o se las anotan para luego comentarlas cuando terminemos todas las intervenciones. Y bueno, disculpa, pido una disculpa a todos los que están hoy aquí presentes, la verdad que es la primera vez que nos sucede algo así y bueno, puede ser lo que dice Juan, que habrá personas que no quieren que se escuche esto así que significa que es importante y vamos a seguir. Así que, vale. Bueno, y por último presento a Ana Sagaceta que pertenece al Departamento de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón y es miembro de la Plataforma para la Justicia Fiscal de Madrid y nos va a acompañar hoy hablando acerca de justicia fiscal para asegurar la financiación de la renta básica y otros derechos de justicia social. Así que, Ana, adelante. Pues, muchas gracias María, buenas tardes a todas y a todos y de nuevo agradecer la invitación a participar en este ciclo de cine de Economistas Sin Fronteras del cual sí que soy fan desde hace muchos años como mencionaba antes Juan que íbamos a verlo en los Cine Golem pero va a dar las circunstancias que os habéis tenido que reinventar y hacer esta colaboración con la plataforma Filming que también funciona estupendamente y que es un lujo de plataforma pues es una opción fenomenal para continuar hablando de estos temas y también estoy encantada de compartir mesa con Eloisa y con Juan. A mí me ha tocado la parte de hablar de qué pasos hay que hacer y hay que ir dando para asegurar la financiación de las políticas públicas de las políticas sociales como las iniciativas y los derechos de los que hablaban anteriormente mis compañeros. En este caso como decía María yo estoy hablando en nombre de la Plataforma por la Justicia Fiscal y voy a presentaros un poco quiénes somos qué trabajo hacemos y qué como decimos qué es lo que estamos proponiendo. Pues la Plataforma por la Justicia Fiscal nace en el 2015 de la visión común de varias organizaciones de la sociedad civil de diferente índole y características como pueden ser organizaciones del tercer sector o algunos de los grandes sindicatos de este país que tenemos en común lo que nos une es que vemos la justicia fiscal como una herramienta útil y factible para poder conseguir una justicia social que proporciona una calidad de vida digna para el conjunto de todas las personas. Nosotras entendemos la justicia fiscal como aquella que garantiza una recaudación progresiva equitativa y suficiente a través de la contribución de todas las personas las empresas e instituciones en función de su capacidad económica es decir que cada cual pague lo que le corresponde y esto que bueno es una tan lógico y tan evidente pues lamentablemente está muy lejos de la realidad en la que nos encontramos a día de hoy como decimos que exista justicia fiscal implica conseguir esta recaudación de recursos económicos suficientes para garantizar los derechos básicos que hemos estado hablando y comentando hasta ahora entonces esto además pone manifiesto la necesidad de las políticas públicas como son la educación y la sanidad que es algo que hoy más que nunca reconocemos a nivel mundial que es una necesidad una necesidad vital valga la redundancia el contexto actual ha contribuido a visibilizar esto de una manera muy pruda porque si bien es cierto que aunque a nivel epidemiológico la COVID no hace distinción entre personas ricas y pobres sí que se está viendo que está afectando más a las personas más vulnerables tanto en lo relativo a la salud como respecto al impacto económico y esta crisis que estamos viendo derivada de la pandemia sí que ha puesto de manifiesto estas fuertes desigualdades persistentes en la sociedad española fruto precisamente de los recortes que ha habido en las políticas públicas en la precariedad laboral y en los insuficientes ingresos fiscales que hemos tenido y que han venido surgiendo desde la crisis desde 2008 donde se focalizaron aún más entonces bueno la pregunta del millón y cómo financiamos esto bueno pues la respuesta que ya la adelantaba anteriormente Juan es con impuestos o sea a pesar de que es verdad que hay ciertos sectores del marco político diferentes actores que se empeñan en defenestrarlos o en convertirlos en algo impopular la realidad es que ahora más que cabe que nunca son necesarios pero ojo estamos hablando como decimos impuestos justos y progresivos en función de la capacidad de cada uno y para lograr esto lo que decíamos es necesaria una reforma fiscal en condiciones porque efectivamente tal y como está ahora el sistema tributario me atrevería a decir que además de que es débil es injusto porque en pocas palabras se recauda poco y mal España recauda cuatro puntos por debajo del promedio de la Unión Europea la presión fiscal observada en España está en el 23% se queda lejos del promedio de la Unión Europea que está en el 27% además el volumen de gasto en las prestaciones sociales se queda también atrás en relación al resto de los países europeos a la hora de generar ingresos el sistema tributario español depende relativamente más de los impuestos indirectos que de los directos como decimos nuevamente se refleja la poca progresividad y mientras los impuestos a la renta y al consumo generan 85 de cada 100 euros las empresas con sus beneficios aportan 11 en el 2007 eran las empresas aportaban 22 de cada 100 lo cual seguimos a la baja y la recaudación fiscal sigue recayendo de forma desproporcionada sobre las familias por daros un dato y de acuerdo con la previsión de ingresos tributarios para este año para el 2020 los impuestos soportados por la familia crecen 3 puntos respecto al año pasado es decir vamos a pasar del 84 al 87% mientras que se reduce del 11 al 9% la contribución de las empresas por último y para rematar lo dicho hasta ahora en España contamos con la mitad de inspectores fiscales per cápita que la media europea lo que no ayuda tampoco a controlar todo el dinero que las arcas públicas están dejando de ingresar debido al fraude fiscal todo esto como decimos pone manifiesto la precaria situación fiscal impositiva que sufrimos en España y exigimos esta reforma fiscal que resuelvan estas deficiencias y bueno por ir diciéndoos unas cosas más concretas estos ajustes que nosotros proponemos a determinados impuestos pues vamos a ir dando algunas ideas por ejemplo en el IRPF el impuesto sobre la renta de las personas físicas bueno nuestra propuesta es que se trate igual las rentas del trabajo que las del capital estamos refiriendo a eliminar la dualidad de este impuesto porque el IRPF graba lo mismo los rendimientos del trabajo como las ganancias del capital pero estas últimas tienen un tratamiento más beneficioso entonces como por ejemplo como resultado de esto lo que sucede es que dos personas con el mismo flujo de renta pero generados de manera diferente una vía salarios y otra vía las rentas del ahorro pagarían dos cantidades distintas según los datos aportados por la agenda tributaria el 84% de la recaudación de este impuesto proviene del gravamen de los rendimientos del trabajo y solo el 9% del rendimiento del capital otro el impuesto sobre sociedades bueno nuestra propuesta es hacer que estos que permitir que se haga una serie de cambios para aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas y que estas paguen una cuota justa ni más ni menos sino lo que les corresponde a pesar de las vicisitudes que sufre el sistema económico la realidad los diferentes estudios nos dicen que existe una creciente desconexión entre la generación de los beneficios que están obteniendo las grandes empresas y la contribución que hacen a este impuesto de sociedades entonces es necesaria una revisión pormenorizada una reforma en profundidad de todos los incentivos las deducciones y las exenciones fiscales que existen para que conservamos únicamente aquellas que aporten realmente valor económico o social también en relación al impuesto al patrimonio pues lo mismo nuestra propuesta es que de verdad este cumpla la función para el que fue creado como un mecanismo fiscal adicional de progresividad y de contención de la desigualdad entonces para ello de nuevo hay que reformarlo hay que grabar más a los grandes patrimonios en esa escala a los que más tienen en ese sentido y luego además armonizarlo a nivel de las diferentes comunidades autónomas porque el sistema actual lo que tenemos lo que está haciendo es promover el dumping fiscal entre las diferentes comunidades concretamente el agujero más grande se encuentra en la comunidad de Madrid todas con estas medidas lo que se permitiría es conseguir una mayor progresividad al sistema fiscal en su conjunto pero además de esto para que sea más justo pero además de esto son necesarias otras para conseguir recursos adicionales que nos permitan financiar estos derechos estas políticas entonces por un lado hay que focalizar la recaudación en las actividades y los sectores económicos que están fuertemente digitalizados y que a día de hoy se encuentran infragrabados y que han vivido durante mucho tiempo esos vacíos en el marco legal para no estar pagando los impuestos que les corresponden nos estamos refiriendo al impuesto de las grandes tecnológicas a las plataformas digitales bueno en este sentido hay que reconocer que en España el gobierno sí que está haciendo algunos pasos en la línea adecuada podríamos decir con la reciente aprobación en el Senado de la tasa Google y el impuesto sobre las transacciones financieras más conocido como la tasa Tobin y que ambas entrarán en vigor en enero pero bueno es verdad que hay muchas organizaciones por ejemplo los compañeros de ATAC que son también miembros de la plataforma que llevan mucho tiempo demandando y luchando por este impuesto que recibimos con alegría podríamos decir una alegría contenida ya que esperábamos mucho más de esta propuesta algo mucho más ambicioso ya que la realidad es que es limitado y que no graba buena parte de las transacciones financieras entonces bueno esperamos un desarrollo un poquito más amplio a nivel europeo a nivel global que como decimos permita que las empresas paguen su cuota justa y que no distorsione los movimientos especulativos de carácter financiero que no distorsionen la necesaria recuperación económica ¿no? En relación a los beneficios fiscales pues bueno ha habido algunos avances pequeños podríamos decir en el plan de las pensiones privados pero insistimos de nuevo de que donde hay que poner el foco es en las grandes empresas que son a día de hoy las que están beneficiándose de la mayoría de los beneficios fiscales ¿no? También hemos echado en falta algunas propuestas más encaminadas a condicionar el apoyo el apoyo público al sector privado de acuerdo de que esas ayudas que se vayan a dar a las empresas por lo menos hacerlas a aquellas que tienen un comportamiento fiscal responsable es decir que están pagando los impuestos que les corresponde que no están derivando el dinero a los paraísos fiscales ahí también hay un margen de acción importante que se puede que se puede hacer entonces bueno también son necesarias otras medidas que consideramos fundamentalmente como la anunciada y la esperada ley contra la lucha del fraude fiscal contra la evasión y la ilusión fiscal porque en la realidad es que esta sigue siendo una de las grandes lacras de nuestra economía y si bien es cierto que esto es algo que no solo nos atañe aquí en España es algo que está compartido a nivel internacional de ahí la relevancia de la lucha contra los paraísos fiscales pero la realidad es que España puede hacer más al respecto es decir puede empezar a aplicar medidas concretas para esta lucha contra la evasión y la ilusión fiscal como pueden ser dotar de mayores recursos a los técnicos de Hacienda que esta es una demanda que llevan haciendo también mucho tiempo los compañeros de Gesta miembros también de la plataforma para que les permita hacer su trabajo y poder así investigar el fraude de las grandes empresas las grandes fortunas así mismo también estamos a la espera de la revisión de la lista de los paraísos fiscales en España entonces bueno estas son algunas ideas que planteamos para conseguir que se recaude como decimos de una manera más justa mejor y que nos permita financiar los derechos de los que hemos estado hablando como en un futuro podría ser la renta básica y en general las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todas las personas y que nos permita tener un modelo de social que es el que queremos en el que todas las personas tengamos una calidad de vida mejor y con la posibilidad y el derecho a elegir que como veíamos en el documental al final es lo que nos une a la mayoría de las personas tener una vida mejor en la que podamos elegir lo que queremos hacer con ella así que nada con esto mi intervención y encantada de seguir participando en el debate Juan bueno ahora queremos mostrarles un vídeo Juan te parece si nos introduces un poco rápidamente de qué se trata el vídeo y yo lo lo comparto esto es un vídeo que se pidió entre otras colaboraciones en un número monográfico de la revista 17 así llamada porque se centra en los objetivos de desarrollo sostenible que publican la acción contra el hambre con el ITD de la Politécnica y una de las colaboraciones fue de Sara Berbel de Barcelona le pedí una colaboración en relación con el tema de la mujer y la renta básica porque dentro del feminismo hay un poco dos posturas más abiertas y menos en favor y en contra de la renta básica y creo que hice un vídeo de cinco minutos que creo que es muy clarificador y que pensé que podía ser útil que lo pusiéramos vale bueno la reivindicación de poder económico ha sido una constante a lo largo de la historia de las mujeres y voy a tratar de mostrar por qué una renta básica sería un gran apoyo para lograr esta libertad de hecho ya Virginia Wolf escribió que en su libro en su famoso libro una habitación propia que las mujeres necesitaban un sueldo anual y una habitación propia para poder ser creativas pero no solo ella las sufragistas antes que ella las revolucionarias francesas las mujeres socialistas como Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo ya defendieron en su momento la igualdad salarial la necesidad de empleo y la necesidad de un poder económico ocurre que siguiendo el lema y la teoría de Nancy Fraser hay dos tipos de injusticia básica en nuestra sociedad una tiene que ver con la distribución de los recursos es una injusticia en lo material y otra tiene que ver con la distribución del reconocimiento es lo que llamamos una injusticia simbólica o cultural pues bien las mujeres padecen estos dos tipos de injusticia la material y la simbólica o cultural porque no están suficientemente reconocidas todo ello hace que pensemos que una renta básica serviría para revertir esta situación ¿por qué? no podemos considerar que un ser humano sea libre si no tiene las condiciones materiales de su existencia garantizadas las básicas en el caso de las mujeres aún tienen más problemas que los hombres pese a que esto es así para todos los seres humanos ¿por qué? en estos momentos nos encontramos con que existe una brecha salarial que en algunos escalafones laborales puede llegar hasta un 30% las mujeres tienen más nivel de desempleo que los hombres siempre pero además si vamos a mirar el desempleo de larga duración en ellas es muy superior al masculino por otra parte las mujeres están sobre todo representadas en contratos a tiempo parcial que son más precarios y temporales también la mayor parte de mileuristas son mujeres y todo esto conduce a la pobreza a lo que se ha llamado la feminización de la pobreza hay muchas familias monoparentales llevadas por mujeres en donde el riesgo de pobreza es muy elevado de hecho en las mujeres existe un 18% de riesgo de pobreza en Cataluña en los hombres es inferior está en torno a un 14% pero si analizamos las mujeres mayores de 65 años aquí se dispara 10 puntos más a un 28% es decir las mujeres tienen una probabilidad de ser pobres mucho más elevada y cuando no son pobres en todo caso siempre su libertad económica es mucho menor esto es por lo que hace a la distribución material de los recursos pero también ocurre en la simbólica las mujeres tienen más dificultades para acceder a lugares de decisión porque se considera que no son igual de aptas esto es lo que llamamos el techo de cristal una dificultad para acceder a puestos de decisión pese a tener la misma formación y la misma expertise y habilidades que sus compañeros por otra parte también se considera que las mujeres son aptas para un tipo de trabajo sino para otros a esto lo llamamos la segregación horizontal hay muchas mujeres concentradas en tareas relacionadas con los servicios sociales con el cuidado con la dependencia con la limpieza todas esas tareas básicas que resulta que están peor valoradas socialmente y menos remuneradas este es ese déficit que arrastra el hecho de ser mujer en nuestra sociedad es un déficit de reconocimiento de la misma manera si las mujeres además de ser mujeres tienen una discapacidad o son inmigrantes o son mujeres mayores sufren una doble discriminación que hace que aún tengan más dificultades en todos estos ámbitos ¿por qué una renta básica puede ayudar a revertir esta situación? pues porque otorga una seguridad material básica que de entrada evita esta caída directa en la pobreza en segundo lugar permite a las mujeres plantearse su propia vida y su futuro porque si uno tiene un sueldo básico como es una renta puedes pensar en un proyecto de vida puedes pensar en proyectos creativos puedes pensar en el emprendimiento cuando muchas mujeres nos dicen que no pueden ser emprendedoras porque no tienen un capital previo o porque si fuera un fracaso no podrían sobrevivir pues la renta básica también ayuda a eso y por otra parte la renta básica da autoestima empoderamiento mayor posibilidad de negociar con el empleador puesto que no tiene que aceptar cualquier tipo de trabajo en cualquier condición permite también conciliar mejor la vida personal y la laboral en aquellos momentos de la vida en que todavía las mujeres son responsables fundamentales de las criaturas y de las personas dependientes y en general tiene una serie de características que pensamos que la hace oportuna para luchar contra la pobreza ¿la renta básica soluciona todos los problemas de las mujeres? No hay que seguir luchando en otros ámbitos en el ámbito cultural en el ámbito político en el jurídico la igualdad de oportunidades la renta básica es un instrumento más que se tiene que sumar y que pensamos que ayuda tanto en las políticas de redistribución socioeconómica como en la de distribución cultural y simbólica es un buen instrumento para revertir la situación de pobreza y de desigualdad de las mujeres Bueno Perdona María como he visto que alguien preguntaba si podía recuperarse el vídeo repito entrando en la revista 17 hay el número 1 monográfico sobre renta básica ahí encuentran el vídeo original y lo pueden pinchar cuando quieran volver a verlo Vale muchas gracias Juan por la información y bueno lamentablemente por todas las intervenciones inesperadas que hemos tenido en la sesión de hoy nos hemos retrasado un poquito en nuestro programa sin embargo vamos a intentar tener un debate y responder la mayor la mayoría de las preguntas que se han hecho aquí en el chat ya se han empezado a hacer preguntas así que leeré algunas de las que están aquí y bueno los nuestros invitados pues las invitadas e invitados pueden ir respondiendo a ver démenme un segundito bueno aquí hay una pregunta que dice ¿y qué pasa con aquellos que viven conforme con la desigualdad y no quieren cambiar? es más es más fomentan la desigualdad ¿qué hacemos? ellos tienen los medios de comunicación lo que está pasando hoy no creo que sea casual y no es por ser conspiranoica la falta de educación y reflexión crítica también está fomentada no sé si alguno de nuestros invitados quiere hacer algún comentario al respecto es yo misma si queréis oye Loisa dale de hecho algunas de las preguntas que leo yo misma las haría a los otros ponentes bueno en el término en esta cuestión una de las frases más interesantes del documental de renta básica es casi al final cuando bueno no sé si todo el mundo lo ha visto y ahora mismo estoy descubriendo al final alguien dice con la robotización y también lo ha explicado en parte Ana con los cambios en la fiscalidad y en la fiscalización y también en la robotización nuestros cambios en los cambios económicos que estamos viendo y en el documental explicaban cómo la robotización va a afectar sobre todo a la clase media a empleos cualificados no a empleos a los peores empleos si es que podemos usar esa esa expresión a esos peores empleos no va no va a afectar tanto como a los empleos cualificados que ahora van a ser sustituidos por la robotización y eso va a afectar a los peores empleos en el sentido de que mucha clase media va a tener que buscar peores empleos y por lo tanto habrá mucha demanda de empleo para empleos muy malos pero una de las frases quizá más impactantes de este documental es cuando explica después de explicar la robotización dice toda la riqueza va a ir a la gente que tiene el capital no sé si lo habéis escuchado o os habéis fijado en esa expresión cuando menos trabajo trabajo en la parte de los trabajos tradicionales de clase media y clase y los peores trabajos de bajo valor añadido por llamarlos de alguna manera estos trabajos van a desaparecer en gran medida y su lugar va a ser ocupado por robots y entonces buena parte de la riqueza que se genera ya no va a las personas va al capital y en este sentido esa parte de la pregunta en el sentido de que hay alguien que quiere fomentar la desigualdad no es que haya nadie o deje de haber alguien que quiere fomentar la desigualdad es que efectivamente vamos a una sociedad donde la riqueza va a estar pre o repartida después hay también mucha investigación datos científicos sobre la desigualdad y aunque hay algunos que dicen que la desigualdad fomenta la competencia y la competencia es buena la mayoría de los datos que tenemos sobre desigualdad y los efectos de la desigualdad son negativos en todos los órdenes posibles en las sociedades desiguales pues se incrementa se incrementa mucho todo tipo de males que podamos pensar desde los que tienen que ver con la educación con la salud con el desempleo con la población penitenciaria con la obesidad por ejemplo etcétera es decir que la desigualdad nunca o casi nunca tiene ningún efecto beneficioso y ahí lo dejaría mi intervención yo solo un añadido en la misma línea de lo que ha dicho Eloisa que es significativo que para las digamos élites más poderosas el peligro de la excesiva desigualdad que se está creando ha llevado a que empiecen a defender también la renta básica es decir se dan cuenta que la excesiva desigualdad acaba siendo fuente de todo tipo de problemas sociales de desarraigo de falta de cohesión social más posibilidad para caldo de cultivo de turismos de extrema la extrema que se quiera de violencia de terrorismo etcétera etcétera es decir que es obvio que hay gente que vive muy bien con la desigualdad en la parte de arriba sobre todo ese 1% pero muchos de esos son conscientes de que la excesiva desigualdad acaba volviéndose en su contra de sus propios intereses es significativo que el Banco Mundial o el FMI estén hablando de que hace falta corregir esa desigualdad creciente no son nada sospechosos de rojería bueno y hay que felicitar a los asistentes porque ya Andrea colga el vínculo al 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 vídeo y Sergio ha colgado el el enlace al informe de Finlandia o sea que es fantástico es un grupo espléndido de asistentes sí aquí entre todos vamos contribuyendo como podemos y bueno agradecemos también la paciencia a ver seguimos entonces con la siguiente pregunta o bueno Ana no sé si quieras agregar algo al tema de la desigualdad no iba iba a ir en la misma línea de los compañeros y bueno como estaba un poco consciente del tiempo no quería reiterarme pero efectivamente yo también estoy en la línea de que no hay tanto que personas que defiendan la desigualdad es decir las personas que tienen una situación de privilegio les cuesta mucho renunciar a ellos pero no se trata de que de que de que de que pierdan ese privilegio sino de que de que sigan aportando en consideración y con respecto a lo que a lo que tienen o sea que podemos continuar con el resto de las preguntas teniendo en cuenta el tiempo vale muchas gracias Ana a ver la siguiente pregunta nos dice no crees que si se diera una renta básica a la larga el nivel de vida es decir el precio de la vida subiría en general haciendo que esa renta no cumpliera el mínimo para vivir con dignidad por lo que perdería el objetivo con el que se creó a ver quién quiere dar su opinión bueno pues yo mismo bueno realmente lo que se produce toda discusión económica al final hablamos de distribución de la renta y la riqueza pues con una renta básica lo que haríamos es favorecer a aquellos que están en pobreza severa y en situaciones de pobreza relativa con algo más de ingresos lo cual provocaría evidentemente un incremento del consumo porque estos hogares dedican toda su renta para llegar a fin de mes para consumir podría provocar esa inflación si os dais cuenta llevamos prácticamente 20 años donde los bancos centrales y los expertos lo que temen es la deflación es decir el problema es que casi al revés no hay demanda suficiente entonces estimular un poco la demanda yo creo que ahora lo necesitamos porque el modelo financiarizado de la economía al poner tanto acento en la riqueza financiera y tampoco en el mundo real pues está descompensando demasiado el equilibrio está haciendo que efectivamente que la desigualdad crezca que las rentas de trabajo pierdan peso creciente en favor de las rentas de capital financiero que es un capital burbuja que provoca crisis periódicas es decir que sería casi un efecto beneficioso el estimular el consumo de bienes reales ahora con la pandemia pues todavía más si lo hacemos con una preocupación mayor por la proximidad y por lo necesario probablemente sería más ventaja en cualquier caso todas las políticas exigen revisiones periódicas entonces habría que ir viendo cómo evoluciona porque si funciona bien significaría que sacaríamos a las personas de la pobreza severa pero como se mide en términos relativos pues subiría el nivel necesario para mantener a más gente dentro de la fuera de la exclusión o del peligro de exclusión social por lo tanto el sistema evolucionaría pero probablemente como la desigualdad decrecería pues también pues cada vez sería quizá menos necesaria la fuerza de esa política en la medida en que tenga éxito muchas gracias muchas gracias Juan por tu respuesta algún otro comentario con respecto a lo que ha dicho Juan vale ahí me gustaría agregar a mí un comentario personal y que me acordé justo que lo dijeron en el documental que hablan un poco del efecto negativo de que tendría una renta básica pero creo que alguien decía bueno el sistema actual también tiene efectos negativos entonces es una cuestión también de ponderar un poco obviamente no es perfecto y como decía Juan es un proceso de evaluación y monitoreo constante y de replantearse y ir adaptando en el camino pero creo que vale la pena dar la lucha por un sistema diferente María hay una cosa que decía Charles Murray en el documental que es un politólogo conservador decía bueno sí puede que tenga defectos yo siempre me gusta decir eso de que todas las políticas tienen defectos y nunca se puede decir siempre cuando la gente se pone algo dice es que tiene tal efecto negativo pues claro todo tiene efectos positivos negativos pero lo que decía Charles Murray decía bueno podemos ir a peor acaso entonces por lo menos merece la pena probar y esto también era muy interesante así es gracias se lo hizo bueno a ver creo que tenemos tiempo para otras preguntas a ver esta dice ¿podría suponer que se creara un segmento laboral en donde se oferten sueldos mínimos porque se compensa con la renta básica? no sé si era un comentario o una pregunta ¿algún comentario al respecto? oísa quieres contestar tú yo he hablado mucho o lo hago yo como quieras creo que luego contestarás tú mejor no creo no creo que te vi en el coloquio bueno evidentemente esta es una de las cosas que se duda en la medida por ejemplo pues se ha notado había subsidios para la vivienda y entonces lo que hicieron los vendedores es subir el precio porque como había un subsidio pues provocó el efecto casi opuesto al que se pretendía en esto podría pasar igual dices como ya existe esto bajan factores en contra uno existe un salario mínimo con lo cual pues lo que hay que defender es que siga existiendo ese salario mínimo y que sea lo más digno posible segundo en línea con la cita que hacía Eloís antes pero caben más sueldos basura que los que se están generando en los últimos años o sea si ya el mercado está creando unos empleos con unos empleos basuras y sin derechos etcétera por lo tanto no será la culpa de la renta básica más bien otras cosas que hay que cambiar el mercado de trabajo y hacer un debate sobre ello y todo el debate pues que tuvimos aquí en la semana pasada sobre la antepasada sobre sobre todos estos empleos precarios de los globos y los similares es decir que ahí hay otra serie de políticas dice Eloísa ninguna política arregla todo necesitamos complementarla y por otro lado ha habido alguna oposición de algún empresario que dice ¿cómo vamos a apoyar la renta básica? que es algo así como que los trabajadores tengan un fondo de reserva para ser más poderosos en las huelgas para negarse a aceptar trabajos basura etcétera es decir un poco lo mismo que decía Sara en el vídeo en el momento en que tienes un colchón de seguridad tienes más fuerza tienes más posibilidades pues eso de elegir como en el vídeo se dice bastante en el vídeo de la película de la renta básica se dice bastante es elegir tu propio destino aquí lo que hemos titulado un poco el coloquio el derecho a dignidad puedes permitirte ser digno hay personas que desgraciadamente el sistema no les permite ser dignos una renta básica ayudaría a que pudiéramos sentirnos todos más dignos gracias Juan algún otro comentario Ana o Eloisa no simplemente por incidir en la en la idea de que una cosa no es excluyente de la otra es decir el que se defienda y el que se trabaje por conseguir la renta básica no significa que se pierda fuerza a la lucha de los derechos de los derechos laborales entonces una cosa no debería afectar la otra y ese potencial esos derechos adquiridos ya no deberían de perderse entonces esa esa es una lucha que se te tiene que seguir manteniendo gracias Ana bueno tenemos una pregunta que hace referencia a los malos salarios y dice es indudable la necesidad de una renta básica para abordar la desigualdad severa ¿qué tipos de medidas paralelas pueden evitar que este mecanismo de equilibrio facilite la tolerancia a malos salarios? bueno más o menos era la misma idea de la pregunta anterior sí vale bueno la siguiente nos dice ¿algún país tiene recorrido de años y se descubre que tienen mayor empleo? si se refiere a experiencias de renta básica no porque no se ha experimentado de forma universal y estable en ningún país que a veces se utiliza como argumento bueno cuando después de tantos años de debate no se ha puesto en marcha por algo será y yo recuerdo cuántos años costó el voto femenino la abolición de la esclavitud el derecho a la sindicación la limitación de jornada de ocho horas todo han sido luchas que han costado muchas décadas y muchas y a veces sangre entonces alguien tiene que empezar casi todas las medidas de cambio siempre hay unas campañas en paralelo que aseguran que va a ser todo desastroso muy cerca recordáis lo desastroso que iba a ser el que subiera el salario mínimo como se subió la última vez iba a ser un caos iba a aumentar el paro un 20% y no pasó nada y el propio Banco de España tuvo que decir no, no nos equivocamos en las previsiones yo creo que hay que atreverse a hacerlo y ojalá pues dice la película dice no se sabe cuál será el primer país quizá Estados Unidos estuvo a punto de serlo si no es por rica y según cuenta la película una mibia porque no España si es verdad lo que dice Juan no tenemos no podemos saberlo porque no hay ninguna experiencia sostenida en el tiempo tenemos y en este caso ya no son experimentos sino realidades algunas evaluaciones algunas aquí en España por ejemplo una que dirigió Sara de la Rica de qué ha pasado en las comunidades autónomas donde había una renta mínima entonces en esta evaluación que ha hecho Sara de la Rica ella lo que encuentra es que hay un porcentaje un poco más alto de personas que salen del desempleo entre aquellas que no reciben la renta mínima pero hace también un contrafactual y cuando ya les iguala bueno lo que hace es ver las características que tienen las personas que están en la renta mínima y las que no lo están y cuando iguala las características el porcentaje de salida del desempleo es exactamente el mismo es igual es decir no supone en este caso un desincentivo al trabajo lo que sí que nos supone y lo que esto es bonito de ver porque nos ayuda a ver qué políticas podrían ser complementarias es que las personas cuando tienen determinado grado de formación o determinada las habilidades salen más fácilmente del desempleo en el caso en este caso pues las personas que percibían las rentas mínimas tenían menos formación y menos formación y a veces menos habilidades tener menos formación pues a veces hace que te sea difícil pensar en cómo buscar un empleo o hacer un currículum en otras ocasiones simplemente estás pasando un mal un mal periodo y entonces no necesitas ninguna otra política más que la de cobrar una renta mínima para salir de esta mala etapa en la que estás y por lo tanto esto también nos ayuda a ver qué tipo de políticas y si son necesarias o no otras políticas en el caso de las rentas mínimas que son experiencias reales que ya funcionan gracias Luis dos añadidos uno en la experiencia de Finlandia dicen exactamente lo mismo que dice Luisa se observa que las personas con más empleabilidad tengan o no tengan renta básica tienen más facilidad para el empleo que las otras que hay otras políticas complementarias que son imprescindibles luego en la película de renta básica si recordáis cuando hablan del informe de la experiencia que hubo en Canadá durante cuatro años dicen bueno aparentemente sí que hubo algunas personas que dejaron de trabajar pero si se entra al detalle se vio que fueron jóvenes que siguieron estudiando en vez de ponerse a trabajar por lo cual a largo plazo es una inversión positiva el que esas personas dejaran de trabajar y se acabaran de formar frente al aspecto de decir ¿ves cómo se reduce? cuando se mira debajo se ve que las ventajas colaterales son son claramente positivas muchas gracias Juan a ver reviso un segundito vale aquí hay un comentario de Rebeca que también estaba alzando la mano pero creo que su comentario ya lo ha dejado aquí a ver lo leo primero dejo un comentario creo que un argumento a favor también es que la renta básica pueda suponer una compensación importante entre el gap entre el desarrollo urbano y el rural ya que hay muchas veces ya que muchas veces la crítica del mundo rural es que pagan impuestos y no hay una respuesta en servicios equitativos respecto a la ciudad en un segundo lugar una pregunta posiblemente una de las cuestiones importantes sea la adaptabilidad de la aplicación y ejecución respecto a la situación de cada país o región etcétera y en la película se trataba el tema de Suiza y hay un comentario que menciona que la renta básica sería una soberanía económica sin sacar un argumento más trillado que sería estamos preparados o preparadas si sacaría la cuestión de qué otros elementos debería ir apoyada la aplicación de la renta básica la soberanía política por ejemplo bueno creo que esto hace un poco de mención a lo que sea lo que justo hablamos de estas políticas complementarias como la del empleo Juan no sé si quieras agregar un poco no yo creo que son las dos son más que preguntas son reflexiones muy interesantes o sea que yo personalmente no añadiría mucho más creo que está muy bien esa aportación vale tenemos otro comentario que dice también las mujeres si lo dice a Ana sobre lo anterior disculpen al no vale bueno tenemos tiempo bueno para un último es un comentario en realidad que dice también las mujeres trans están en un riesgo de alta pobreza estoy ahora mismo pensando en Carmen de Mayrena cuya vida estoy un poco leyendo ahora agrega uno de nuestros asistentes y bueno creo que sí complementa mucho el enfoque de género que se dio a través del video no oye en general un poco en línea con lo que decía Eloisa de que no se tome la renta básica como pretexto para cargarse otras políticas yo creo que al revés precisamente ahora tenemos los servicios sociales muchas veces desaprovechados que se les obliga a estar vigilando si se cumplen las condiciones de las rentas mínimas y no sé qué en vez de dedicarse a lo que les gusta a su vocación y su misión que es a colectivos concretos que tienen especiales problemas de integración sea por educación como se decía por formación sea por circunstancias de cualquier tipo de raza de condición de reconocimiento de ciudadanía cualquier aspecto de estos va a requerir que los servicios sociales se centren en esos colectivos con especiales necesidades que seguirán existiendo y el tema de la vivienda y el tema de tantos problemas adicionales que la renta básica no va a resolver vale bueno quiero darle las gracias a Juan Eloisa y Ana no sé bueno para agregar un poquito no sé si de pronto Eloisa o Ana quieran agregar algo a este último comentario no bueno yo creo que este es un tema en el que la diversidad tiene y este enfoque de meter la diversidad tiene que incorporado en todas las políticas públicas sociales creo que tenemos ahí una deficiencia y creo que es algo con lo que se tiene que empezar a trabajar y tener incorporado ese enfoque más allá del género que también pero mucho más transversal y que implica a muchos más colectivos gracias Ana pues no tengo nada más que añadir lo mismo que mis compañeros sí vale bueno no siendo más Juan para publicidad vale por favor he venido a hablar de mi libro también voy a anunciar que en otro foro en la plataforma por el futuro alternativo va a continuar el debate más centrado en temas de renta básica y trabajo también dignidad pero con presencia de algún sindicalista y demás sobre estos temas que puede ser una prolongación del debate en esa relación que ha preocupado varias veces el día 24 en la televisión de ATAC y veo a Paco Cantero ahí que es un su factotum y que seguro que os puede interesar porque tenemos aspectos que quizá hoy no hemos profundizado tanto muchas gracias Juan por la información la tendremos en cuenta y bueno no siendo más quiero agradecerles por su paciencia por el tiempo y por todos los aportes y las contribuciones de verdad que ha sido un debate muy rico y bueno que nos podríamos extender yo creo que horas hablando de la renta básica pero creo que nos vamos con una idea bastante detallada de lo que significa y de los retos que hay todavía gracias a todas y a todos y que tengan una muy buena noche gracias gracias Eloisa Juan Ana gracias María gracias gracias Gracias.